Llegamos viejo, tarde pero llegamos Así es viejo, allá nos espera la banda también Y no se me olvida esa güerita de anoche Uh, qué rico compadre Aquí te va a armar la pachanga compadre Ok compadre, vámonos, le vamos a la pachanga Vámonos Se arranca la banda que manda compadre Pura pachanga con la poderosa banda Sin fe Nando pasa la tarde junto con mi negrita Tengo caminando junto con la lobita Y junto a morirá Nos tiramos al pasto y la hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas en esta vida que no se olvidan Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas maravillosas en esta vida que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que se temía Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que estar en su baile El corduera está mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra esta grosura Compadre Juan como la ve Como se mueve el sabroso la güera Salomé Compadre Juan como la ve Ay fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ve No por busco Solo en la banda Que manda compadre Pero esta minera se formó el rumbo Pero esta minera se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la cinta va a empezar Y a las parejas se deben de formar Listas las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Y suena el rumbo De Rosa Banda La rena estaba de bote en bote La gente loca de la edición Tiene bien chaval los cuatro nudos Y no los de la prisión Exacto y cavernario Llevo y el muro Exacto y cavernario Llevo y el muro La gente comenzaba a gritar Que no se quiera decir y sin pesar Métele la bolsa Métele la nelson La quebradora y el tiramosón Aplique el candado Pique a los ojos Cala los del perro Se acaba de fin Métele la bolsa Métele la nelson La quebradora y el tiramosón Aplique el candado Pique a los ojos Cala los del perro Déjalo de ti Más ofchodielm Mag Nab Más o menos La quebradora y el maestro No es la quebradora y el tiramosón Más o menos Nelan issy comió beala